Muy buenas, hoy empiezo un juego de puzles y exploración. Nuestro protagonista es Julio Verne, que a bordo del Nautilus debe encontrar el más codiciado secreto de la mítica Atlántida, para acabar con la guerra contra la temible nación. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like, y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Pero antes, vamos a ver un pequeño cómic, dividido en cuatro volúmenes, que nos explica el auge y la caída de la Atlántida. Os dejaré el enlace en la descripción por si lo queréis leer con más calma. Se titula Historias ilustradas de Emera, crónicas de la Tierra Aguiente. El volumen 1 se llama La Llama de Cesto, la fuente del mítico poder de la Atlántida y la semilla de su destrucción, de su total aniquilación. 6.500 a.C. Un grupo de exploradores atlantes accede al interior de un volcán de una isla remota. En su interior, a muchos metros por debajo de la superficie, hallaron algo que iba a cambiar el destino de su pueblo para siempre. No tardaron en darse cuenta de que aquella bola de luz era una asombrosa fuente de energía. Los primitivos pero ingeniosos hablantes descubrieron en poco tiempo cómo canalizar y sacar provecho de aquel misterioso fuego de los dioses. La bautizaron como Llama de Cesto. Diez años después, la llama alimentaba hogares, navíos y la colosal maquinaria que construía sus ciudades y recogía sus cosechas. Aquel humilde pueblo de pescadores se convirtió en el mayor y más civilizado reino de Emera. En diez años, ¿eh? De un pueblo de pescadores, mira a lo que han llegado. Su prosperidad atrajo a pueblos de todos los rincones del mundo e hizo florecer el comercio. Sin embargo, entre los atlantes creció el temor de que aquellos salvajes extranjeros se hicieran con la llama. La Atlántida debía ser protegida a toda costa y el miedo había conquistado sus almas. Es lógico, siempre pasa eso. Cuando tienes algo valioso, siempre crees que alguien te lo va a robar. Vale, volumen 2. El volumen 2 se llama La caída de la Atlántida. Una civilización destruida por su orgullo contempla cómo la codicia trae la decadencia y el miedo. Hace 10.000 años, los atlantes se convirtieron en el reino más poderoso de Emera, gracias a la llama de Festo, una poderosa fuente de energía de origen desconocido. Pero su poderoso ascenso tecnológico vino con una condena, el miedo. Es lo que veíamos en el volumen anterior. El miedo creció imparable y el paraíso se convirtió en una suspicaz, codiciosa e impenetrable fortaleza. Se levantaron murallas y nuevos ejércitos con nuevas armas fueron creados, todos para mantener a los bárbaros lejos de la llama. Todo para preservar la civilización, entre comillas. Preservar la civilización, entre comillas. Incluso hacer limpieza de aquellos atlantes que aún creían en los decadentes ideales de tiempos pasados. Se volvieron incluso contra sus propios ciudadanos, si estos no seguían la misma línea, digamos, o sea, de proteger la llama a toda costa. La locura les condujo hasta el punto de dilapidar casi toda su riqueza en alzar una barrera submarina alrededor de la isla de la llama. Era una maquinaria titánica, diseñada para alterar las corrientes marinas y el clima, y evitar así la llegada de barcos extranjeros. Solo los navíos atlantes podían alcanzarla, guiados por brújulas especiales. Se volvieron violentos, descuidados e impulsivos. Como otras muchas naciones, antes y después, sin embargo, la Atlántida era diferente. Se había alzado sobre el poder de la llama de Festo. Su caída no podía ser vulgar. Con el tiempo, los arrogantes atlantes habían relegado en los más miserables e ignorantes esclavos el tedioso y sucio mantenimiento de la enorme red de la llama. Aquello y la constante brutalidad a la que lo sometían condujo a la destrucción total de la Atlántida, desencadenada por un pequeño accidente entre comillas. Ya pasó algo con la llama y lo quemó todo. Todas y cada una de las máquinas alimentadas con la llama explotaron al mismo tiempo. En un abrir y cerrar de ojos, la Atlántida desapareció como si nunca hubiera existido. Los pocos supervivientes, aleccionados por las malas sobre la consecuencia del uso de la llama, juraron mantenerla lejos del alcance de las manos de la humanidad hasta el momento adecuado. Pero eso es otra de las historias de Mera. Vale, lo de accidente que veíamos antes, seguro que fue alguien, alguno de los esclavos que destruyó la llama. Volumen 3. Los Ancestros El exilio de los Atlantes y su sacrificio para salvar a la humanidad de sí misma. El triste y salvaje final de la mayor civilización que ha conocido en Mera. Tras producirse el gran cataclismo que hundió la Atlántida, los pocos Atlantes que sobrevivieron decidieron que la llama de Festo era demasiado peligrosa y que fomentaba la codicia de los hombres, por lo que había que mantenerla alejada de sus manos. Por esa razón, los Atlantes decidieron sacrificar su futuro y optaron por exiliarse en la isla que guardaba la llama en su seno, protegida por la muralla sumergida. Ya vimos en el volumen 1 que habían construido una muralla. Crearon la Guardia de los Ancestros, dedicada en cuerpo y alma a la misión sagrada de proteger a los hombres de la tentación de la llama. Durante generaciones, los Atlantes se recluyeron en la isla y prosperó una pequeña civilización, humilde y pacífica. No obstante, para asegurar aquella prosperidad, los Atlantes eran conscientes de que debían mantener algún vínculo con el exterior. La sangre nueva evita la corrupción del cuerpo. Es por ello por lo que optaron por compartir el último compás del destino, el único que sobrevivió a la gran explosión, con una familia griega de marineros de raza entregada a la causa de los Atlantes. La supervivencia de su pueblo estaba asegurada, aunque el destino todavía tenía guardados algunos golpes esperándoles. Vale, pues la última de las... El compás del destino, la última, el último compás es el... La última brújula Se la dieron una familia griega de marineros. Para que pudieran traer gente nueva a la isla. Y último volumen, el cuarto, La muerte de los ancestros. El final de una raza que experimentó el mayor poder, y el más patético final conocido por la humanidad. Anteriormente, la llama de Festo, la energía que convirtió la Atlántida en el más poderoso reino de su tiempo, también fue la causa de su destrucción. Los pocos supervivientes de aquel apocalipsis decidieron sacrificar su futuro para proteger a la humanidad de su poder, aislándose del mundo en la isla impenetrable que le daba cobijo. Su único nexo era una familia de pescadores griegos, comprometidos con su secreto. Vale, a ver qué le pasa a esta familia. Seguramente la familia pierde la brújula o pasa algo con la brújula. Y al no traer gente nueva a la isla, pues condenan a los atlantes. De generación en generación, aquella familia cumplió su palabra con los ancestros y gracias a ello sobrevivieron, lejos de los ojos codiciosos de los incipientes imperios humanos. Tal vez la Atlántida había desaparecido, pero su leyenda permanecía viva para quien quería creerla. Muchos soñaban con hacerse con la llama de Festo, pero la búsqueda se demostró infructuosa. Por desgracia o debido a la inevitabilidad de las posibilidades, es que claro, es normal, es normal. Si tú entregas una única cosa que te salva a alguien, al final esa cosa se tiene que perder o que destruir, se tiene que pasar algo con el tiempo. Tarde o temprano le va a pasar algo. Tras 200 años de paz y buena suerte, el ciego destino decidió cambiar las tornas del juego en el estrecho de Mesina, hundiendo el escila y el compás con él. Ahí está. Pasó un año completo hasta que los ancestros asumieron que los griegos nunca iban a regresar, que habían trazado planes para una contingencia así. Estaban preparados. Algunos se aferraron a ellos con fe ciega. Otros trataron de salir de la isla, pero sin el compás era imposible sobrevivir a la muralla que sus propios antepasados habían levantado. Estaban encerrados. Vale, aquí vemos que habían metido el compás. Esa brújula la habían metido en una caja. Poco más de un siglo después de la desaparición del compás del destino, una raza degenerada que había olvidado su increíble pasado, se devoró a sí misma en una guerra salvaje casi prehistórica. Así fue como los últimos atlantes y el secreto de la llama de Festo se desvanecieron de la historia. Sin embargo, todavía hoy corren rumores de que aún sobreviven. Esparcidos por Emera, algunos a los que sus compatriotas conocían como primordiales, seres extraordinarios con capacidades casi divinas. ¿Una leyenda? ¿Un cuento para niños? ¿Es posible? ¿Lo sea o no? Esa es otra historia de Emera. Y fin. Ahora sí, empezamos con Verne The Shape of Fantasy. El fin de la nación está muy cerca, Verne. Tiene usted mucha confianza en su triunfo. Hasta que no abramos el cofre, no sabremos si el compás del destino está dentro. El cofre está en perfecto estado tras dos mil años bajo el mar. No hay tecnología humana que pueda hacer eso. Es Atlante, sin duda. El barco, las inscripciones, todo cuadra. El combate del destino estará ahí dentro. Vamos a cambiar el curso de esta maldita guerra, Verne. Vamos a cambiar la historia. Llévenlo al laboratorio del señor Verne e inician las maniobras para subir. Dios, qué rápido va. Este descubrimiento lo va a cambiar todo. Estaría bien que pudiera hacer clic entre un texto y otro, porque si no, me voy a dejar la mitad afuera. Capítulo 1 Un océano de desesperación 25 de marzo de 1888 Bitácora del oficial científico Es un gran día para el capitán Que me ha pedido que comience la documentación mientras él da un discurso a su tripulación en la biblioteca Tras meses de búsqueda, por fin lo ha encontrado Este cofre parece esconder el compás del destino Un antiguo artefacto que, una vez liberado del interior del cofre Se supone que nos indicará cómo llegar sanos y salvos Hasta la llama de efesto La mayor fuente de energía del mundo La cerradura tiene un complejo sistema defensivo Y... Nos atacan Vale, moverse Correr Vale, antes de nada vamos a ver qué hay por aquí Tenemos aquí la misión principal Salvar el Nautilus Y misión secundaria que no hay ninguna Tenemos una serie Bios Vernelock y coleccionables Nada más Vale Aquí Verne Verne, rápido La nación nos ataca Ni una sola pieza alante puede llegar a sus man... Se cortó Bon dia Merde, merde Debo darme prisa en recuperar el IMAC Está en la caja de segura de la armería Y esperaré allí Es el sitio más seguro de toda la nave Vale, el primer BIO IMAC Dispositivo alante de alteración de la realidad El IMAC es un poderoso artefacto alante Capaz de detectar fisuras en el fluir de la realidad Y ofrecer a su usuario las diferentes posibilidades Que podrían tener lugar en un mismo instante Vale, es algo así como universos alternativos O sea, lo que puede hacer el IMAC es darte todas las posibilidades O varias posibilidades, todas no, porque serían infinitas Varias posibilidades en cada uno de los... De los lugares donde lo uses Un primer y único prototipo se fabricó pocos meses antes del incidente que provocó la destrucción de la civilización atlante Creado con la intención de acelerar la construcción y el desarrollo tecnológico Descubrieron, no obstante, que el IMAC tenía una limitación Muy pocos podrían proporcionarle la tremenda cantidad de imaginación necesaria para un funcionamiento óptimo Vale, por eso se llama IMAC Porque hace falta mucha imaginación para utilizarlo Solo las mentes más brillantes y creativas podrían hacerlo La diosa Plaseya intervino en su fabricación Inspirando a los ingenieros aldantes y aportando ideas para su funcionamiento Sin embargo, ni ella ni ningún primordial podrían usarlo Ya que las influencias emocionales que emanaban de ellos afectaban a la llama de Festo Desestabilizándola Los planes que los atlantes tuvieron para su fabricación Fueron interrumpidos abruptamente por la hecatombe que acabó con su tierra Por lo que el IMAC se convirtió en un dispositivo único de hemera En hemera Tras aquello simplemente desapareció Su ubicación dio fruto a ciertos de teorías peregrinas Siendo la más verosímica la que describe como varias familias atlantes supervivientes Lo escondieron en lo que ahora conocemos como Grecia Convirtiéndose en objeto de veneración y dando lugar al culto prehelénico de Plaseya De corta pero intensa existencia Vale, tenemos nuestro primer vídeo ¿Cuántos hay? Solo estas dos filas nada más No, sí No, son tres filas O sea, 15 hay en total Vale, ¿y ahora qué? Misión nueva, salvar el Nautilus Vale, aquí no hay nada Ve a la armería para proteger el IMAC Vale, esto que es la ducha Hay un símbolo como de una ducha arriba Este es el El cuarto de Verne Aquí hay una especie de E Aquí hay una M No, somos el Nautilus Bueno, la N esa es de Nautilus La vemos aquí O de Demo O de Nemo, del Capitán Demo A lo mejor es su cuarto Su camarote Debo darme prisa en ir a la armería Lo mismo Ah, tenemos un mapa del Nautilus Mira Estamos en el camarote de Verne Por encima está el laboratorio A la izquierda Órgano Nemo Luego hay Librería No, librería no Sería biblioteca No librería Librería no es la traducción correcta del Library Seguro que Que en inglés es así Vale Sala de mapa Puente de mando La sala de CO2 La armería Ahí es donde queremos llegar O sea, habría que ir hasta El puente de mando O la sala de mapas Bajar a la sala de CO2 Y llegaríamos a la armería Los ascensores están deshabilitados Bien Está bloqueado Solo hay una manera de llegar hasta la armería Por fuera Por fuera Sala al exterior del Nautilus Y la escalera Mecanismo indútil ¿Por qué no te abres? No se abre Vale, parece que tenemos el mapa Lo tenemos en cualquier sitio Vale, menos mal que no está sumergido Es que yo pensaba Que estaba sumergido Pero no Vale, esos son los que nos están atacando De ese barco enorme Y los gráficos están muy, muy bien hechos Dioses El Valkiria Es más escalofriante de lo que me imaginaba Debo llegar a la escotilla delantera Alcanza la escotilla delantera El icono de visibilidad Aparece en la parte inferior izquierda Y te indica si Si visible Si será Si eres visible o no para los enemigos Vale, me imagino que esa luz Me verán Uh, espera Vale, vale, vale Me puedo esconder aquí Si Cuando se pone debajo Se ensombrece el personaje Y cuando sale Se ilumina Aquí estoy escondido Bueno, y aparte aparece el ojo Ahora Ah, me pilló Había otra luz Vale Pero ya lo pilló Pero aquí Luego paso Luego habrá que esperar A que la luz se vaya A la otra luz Vale Vale, no me pilló La puerta principal No es una buena idea Vale Pues nada Ahora esperar aquí Va a entrar por el cristal Ah, no puedo Pues no No voy a entrar por el cristal Por aquí Uh, casi me ven Vale Ahora donde estoy Ve a la armería Para proteger el IMAX Estoy en la sala de mapas Bloqueada Los ascensores tampoco funcionan bien La escalera Era otra Era otra Buen día Adam y Shun Esto es una masacre Un momento Los agujeros de bala de Shun No tienen sangre a su alrededor Se lo hicieron después de muerto Es desconcertante Voy a llenar de sangre Esto fue destruido Vale, puedo subir Debo darme prisa Para ir a la armería Quería subir Pero me ha dicho que no Que de subir Nada Voy a bajar Armería estaba abajo Bloqueada Tengo que bajar Hasta la armería Quizás desde el puente de mando Puede abrir Las escotillas de seguridad Ahora si me va a dejar subir Verdad Voy al puente de mando Ahora si Me va a dejar subir Vale Desde este lado Se puede abrir Soy Verne Hay alguien No hay enemigos Edriel ¿Dónde está todo el mundo? Inavin La piloto ha desaparecido Debe haber sido capturada Como los demás En la biblioteca ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es posible que...? No lo sé Los servoradores No han funcionado Nada ha funcionado Los han aplastado Maldito cuervo El cuervo Mierda Pues eso no es lo peor El capitán ha activado La autodestrucción Del Nautilus ¿Qué? Nada más permitirá Que su tecnología Caiga en manos de la nación ¿Cuánto tiempo nos queda? Menos de 10 minutos Mon die Usted es la segunda al mando No puede desactivarla Solo él conoce el código Me ha ordenado proteger El puente Para poder salir A toda velocidad En cuanto nos libremos El motor está paralizado Hasta que el capitán Reactive el núcleo Por eso Estamos aún en superficie Oh Dios mío ¿Cómo vamos a salir de esta? Usted es el único Que puede hacer algo ¿Cómo? ¿El qué? Yo no soy un soldado Pues debe serlo Le abriré las escotillas Hacia la cámara de armería Una vez allí Coja el IMAG Y haga lo que pueda Para salvar al Nautilus Pero el IMAG No es un arma Apenas sabemos Cómo utilizarlo O qué se puede hacer Y si nos manda pique ¿Qué prefiere? Una muerte rápida En el fondo del mar Una vida de tortura En una mina prisión De la nación Buen punto Rápido Ve a la armería Y usa el IMAG Vale pues venga Volvemos a la armería Ahora sí que estará abierto Aún tengo cosas que hacer Pues por el otro lado Vale no me deja ir por allí Ah vale es por aquí Es por aquí Te dan 5 minutos Para la autodestrucción Por favor Ocupen sus puestos De salvamento Vale necesito un mapa Para saber dónde estoy Vale la armería Está a la izquierda Agarró ese papel Con sus últimas fuerzas Está lleno de sangre Vale el IMAG Estará aquí Ah pues no Estaba en la caja pequeña No se detectan fisuras En el fluir de la realidad Te lo puedo usar Sí Armería Verne he visto Por los Optagrabadores Que el cuerpo Tiene al capitán Acorralado en el núcleo Vaya hacia allí Le abriré las cotillas ¿Y qué hago? Piensa Ya se le ocurrirá algo Es un tipo con imaginación Vale Eso de decirle Que es un tipo Con imaginación Ya nos está diciendo Que él puede usar el IMAG Porque el IMAG Hace falta tener Mucha imaginación El IMAG Es un artefacto Atlante Que detecta fisuras En la realidad Y hace pequeñas reescrituras En momentos concretos Si las cosas Se ponen difíciles El IMAG Ofrece opciones lógicas Cuanto más explores el mundo Más opciones tendrás Selecciona una Pero cuidado No todas tienen un final feliz Vale Puedo seleccionar No fue tan malo O aguantará No entiendo las opciones ¿Qué significa No fue tan malo O aguantada? Son dos opciones Que tiene Pero no No sé qué va a hacer Aguantará Venga El techo se movió Ahí está Bien hecho Ahora deberás esperar A que se recargue Si eliges mal El IMAG Puede retroceder Un poco en el tiempo Pero no sucede A menudo Feliz reescritura Vale Esa era la correcta Ve al núcleo Y salva a Nemo Ese papel Puedo intentarlo Con el IMAG Ahora solo tiene una opción Soltar papel ¿Ves? Eso sí se entiende Soltar papel Se entiende Aunque pone papel Haría falta Repasar Los textos En el juego Antes de morir Soltó el papel Que llevaba en la mano Ahora El papel está suelto La nación Es otro bio La nación Antiguo reino Prusiano El reino Prusiano Tras años en guerra Reunió a sus Derrotados Vecinos Enormes Riquezas y grandes Científicos Cuyo trabajo Le permitió Desarrollar Impresionantes avances Tecnológicos Gracias a esta Superioridad Se anexionó En pocos años Gran parte de Europa Para en 1815 Autoproclamarse Como la nación La única Porque solo puede existir Una verdadera nación Y una única Identidad Que proteja Al ser humano Civilizado Del salvajismo Bárbaro En 1835 La nación Arrancó Su expansión Global Y dio comienzo La gran guerra Asiática De los 30 años En 1860 Tras la capitulación De la alianza Sino-japonesa Y la derrota De la gran Rusia La nación Volvió su mirada Hacia el Imperio Dorado De África La guerra Se extendió Más allá Del continente Y el mundo De Emera Y el mundo De Emera Sufrió años De atrocidades Bajo el dominio De la nación En 1880 Tras varios años De una paz Tiránica Y gracias a la tecnología Desarrollada Por el capitán Nemo Miles de ciudadanos Se unieron Al fin A una resistencia Global Para luchar Una guerra De guerrillas A escala planetaria Contra la nación Ante la sorpresa De sus líderes militares El fuego De la revolución Se reavivó En todo Emera Actualmente La nación Es liderada Por los hombres De la curia Un selecto grupo De 23 prohombres Miembros De la élite política Militar Y científica Cada año Entre grandes muestras De patriotismo Un miembro De la curia Asume el poder Pero no es más Que un formalismo Ya que la nación Es manejada Por más de una cabeza De hecho Uno de sus cimientos Son las grandes luchas De poder Entre los diversos grupos Que pelean Por ocupar Cuantas más putacas De la curia Les sea posible Vale Eso pasa siempre Como haya una nación Con mucho poder Todo el mundo Quiere hacerse con el poder Solo se puede tomar Parte de la curia Sustituyendo Sustituyendo A uno de sus miembros Por lo que Los accidentes Entre comillas Enfermedades Entre comillas Y suicidios Entre comillas No son extraños En su historia Obviamente El pueblo llano No tiene ni voz Ni voto real En la curia Ni por supuesto Influye lo más mínimo En las acciones De la nación Por mucho Que la propaganda Sostenga lo contrario Vale Esos son Los malos del juego Básicamente Supongo que querrán Hacerse con la llama De festo Por eso han atacado El nautilus Porque lo que quieren Es el Quieren esto Quieren el imac Para acceder A la llama De festo Supongo que los ascensores Nada Vale Estoy en el taller Hay una cámara segura En la parte de abajo Pone doctor Luego hay un túnel De mantenimiento Y se accede Al núcleo Pues podemos acceder Al núcleo Por el túnel De mantenimiento Bloqueada ¿Puedo usar El imac? Si Persona ordenada O a prueba De bombas Vamos a probar Persona ordenada Maddie es tan buena Apilando las provisiones Que hay Ni las bombas Han podido moverla Sigue bloqueada Esta será La otra opción A prueba de bombas Las explosiones No afectaron A la sala Uy Quería bajar Y había un agujero ¿Ale esto se puede abrir? Aún tengo cosas que hacer Ahí donde ponía Doctor ¿Verdad? ¿Es el camarote Del doctor O es la enfermería? No lo sé Exacto ¿Cómo se puede acceder Al túnel de mantenimiento? Bloqueada Solo puedo usar el imac Si conozco las posibles Alternativas Tengo que buscar Otra forma de entrar Vale Aquí en el suelo Hay una de esas puertas Una de esas Una de esas puertas Que Esconde una escalera Pero Última acción Antes de morir Dejó abierta La escotilla De emergencia Eso quería decir Escotilla Esa es la palabra correcta Vale Vale Y esto accede al túnel ¿Verdad? Sí Correcto Fuego discreción Vigilad los flancos Rápido Proteged el núcleo No dejéis que se hagan Con el control No funciona Se ha debido Quedarse en energía Puedo arreglar El panel eléctrico Mira lo vemos aquí Arregla el panel eléctrico Vale Puzzle Vale ¿Qué tengo que hacer? Aquí hay unas flechas Tendré que apartar Tengo que sacar esto Sí Era eso Date prisa De salvar a Nemo Vale ¿Puedo ir? Ah No puedo correr Con el imá En la mano No sabe cuándo rendirse ¿Verdad? Desde luego que no Todavía tengo pendiente Acabar lo que empecé Con tu cara El Nautilus Por fin es de la nación Dígame cómo Desactivar la autodestrucción Y como caballero Le aseguro Que liberaré A su tripulación Ja Caballero En la mina prisión Ya vi lo que entiendes Por liberar Maldito sádico Moriré antes De entregar El Nautilus A tus amos Una lástima Tener que acabar así Pero Deseo concedido Capitán Esta vez No volverá a escaparse Soldados Carguen No Pero ¿Qué estoy haciendo? ¿Berne? ¿Pero qué está haciendo? ¿Pero qué? Usted debe ser Verne Y con lo que Me amenaza El fabuloso Terracto Atlante El que tanto He oído hablar Libéralos Y márchense Atrás 60 segundos 60 segundos Para la autodestrucción 60 segundos Para la autodestrucción No sea estúpido Nemo Desactive la cuenta Atrás Antes de que Moramos todos No Entonces Dígale adiós A su querido Verde Para usar Toda la potencia Del EMAC Completa la secuencia Pulsando el símbolo Correcto Antes de que Se acabe el tiempo Si los QuickTime Events Te resultan Complicados Desactívalos En accesibilidad Dentro del menú De opciones Vale Ya veo A ver Yo estoy usando Un mando Pero estoy usando Es que yo Con el mando Soy malísimo Y encima Estoy usando Un mando De Playstation Así que No tiene Claro Ahí estamos Vamos a ver X A B Y A ver Si me lo sé Claro Yo tengo Cuadrado Círculo Y triángulo Así que No sé Cómo va a ir Esto No Sabía Sabía Que me iba a equivocar A ver A B X Y Venga No 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 me lo sé Es que no me lo sé Y no tan rápido Es súper rápido A lo mejor Al final Acabo desactivándolo A ver Vale Ese sí Ahí lo hice ¿Pero qué? Otra vez No Vale Ha saltado Verne Verne Le encontraré El IMAG Nunca había mostrado Tanto poder Mi mente había sido Arrastrada de nuevo Hacia el puente Una imagen que llevaba Meses atormentándome No recuperaré la conciencia Hasta horas después Un tiempo que debió Parecer una eternidad Para Nemo Un tiempo que debió No 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 Un tiempo que debió Un tiempo que debió No 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 No